¡Hola pedacitos de kimchi! ¿Cómo están? Yo soy Gisela y quiero darles la bienvenida a un nuevo vídeo. El día de hoy quiero hablar de lo que probablemente sea la pregunta que más me hacen en todos lados. ¿Cómo le haces para estar siempre feliz? Creo que debo comenzar diciendo que no estoy siempre feliz. La verdad es que yo no creo que haya una persona que esté feliz todo el tiempo, 100% de su tiempo que esté todo feliz. Sí creo que haya personas que son súper optimistas. Yo me considero un 70-80% optimista porque tampoco soy de esas personas que van por la vida diciendo que todo es bueno. El otro día leí un tweet que decía algo como, ¡Hola tristeza! ¡Qué pereza! Y dije, a veces creo que eso es forzar un poco como el ser optimistas porque se vale estar triste, no es malo estar triste tampoco. Y digo, claro, pues si te dicen, oye, tu mamá falleció, pues, ¡Uy! ¡Qué pereza estar triste por eso! ¡Bye! No, ¿no? Entonces, yo hace mucho tiempo, hace un año, les platicaba en un vídeo acerca de esto, que está bien sentirse mal, que la depresión, pues, no es nada más de que te digan, ¡Ay, ya! ¡Anímate! Porque no es así. ¿Cómo le hago yo para estar feliz? Porque sí, puedo decir que soy una persona que está feliz, no todo el tiempo estoy feliz, pero creo que mucho tiene que ver con mi educación. Y no me refiero a las escuelas que, ¡Ah, me mandaron a la mejor escuela del país! Nada. Yo siempre fui a escuelas públicas, nunca he ido a una escuela privada y me refiero a la educación que me dio mi mamá. Mi mamá fue una mamá soltera, este, mis papás se divorciaron cuando yo era muy pequeñita y la verdad es que no, nunca sufrí ese trauma de post-divorcio porque creo que, no sé cómo lo hizo mi mamá, pero lo manejó muy bien. Yo, en realidad, no me di cuenta cuando pasamos de vivir con mi papá a no vivir con mi papá. Tal vez era porque también él no estaba muy presente en nuestras vidas, ¿no? Entonces, siento que mi mamá siempre nos educó con este, con esta idea de, pues sí, vivimos con poquito y tenemos poquito y a lo mejor no te puedo comprar todo lo que quieres, pero hago un esfuerzo por comprarte algo y te doy tiempo de calidad y hay que apreciar lo que tenemos, ¿no? Bueno, hubo un momento en el que cuando yo estaba a finales del último año en la prepa, estábamos en una, pues en una súper mala condición de vida, ¿no? No teníamos dinero, Diana quería entrar a una escuela en otro estado y mi mamá, pues estaba trabajando, pero le pagaban por comisión y si ella no vendía un coche no le pagaban y yo tenía un trabajo de medio tiempo, pero pues tampoco era tanto dinero, entonces recuerdo que nos la vimos muy apretadas. Fue en ese momento cuando nos fuimos a vivir de México a Jalapa, Veracruz y yo el otro día platicaba esto con unas amigas y les decía que la verdad es que fue un momento muy fuerte, no llevábamos dinero, llegamos a vivir a casa de una tía en lo que encontrábamos un departamento, llevábamos como dinero para rentar un departamento y pagar eso y la mudanza, pero pues de ahí en fuera no era tanto, ¿no? Entonces recuerdo que comíamos casi todos los días frijoles y tortillas y pues a veces salsa, ¿no? Y no veo, yo no recuerdo ese momento como un momento triste de mi vida porque a pesar de que solo teníamos frijoles y tortillas para comer, estábamos las tres y mi mamá siempre cuando pasaban cosas malas siempre decía, ¿no? Mientras estemos las tres juntas, pues no pasa nada. Y sí es cierto, la verdad es que estábamos las tres y el hecho de que estábamos juntas, pues ya como que hacía las cosas un poquito menos feas, ¿no? O sea, como que nunca hubo reclamos de por tu culpa estamos aquí, por tu culpa no tenemos dinero, si hubieras trabajado, si mi mamá hubiera estuviera en una carrera, hubiera tenido un mejor trabajo, hubiéramos tenido más dinero, porque a final de cuentas el dinero no era lo que importaba, ¿no? Y la verdad es que ese tiempo cuando empezamos a vivir en Jalapa fue muy difícil, ni siquiera nos alcanzaba para ir todas al súper, ¿no? O sea, no había dinero suficiente para pagar el transporte de tres personas, pues teníamos que economizar. Como lo digo, fueron días muy difíciles, sí, pero yo no recuerdo la verdad haber estado triste, preocupada si estaba, preocupada por conseguir un trabajo. Y, pues, afortunadamente las tres conseguimos trabajo a diferentes tiempos, pero nos empezó a ir un poco mejor y ya no teníamos que comer frijoles y tortillas todos los días, ¿no? Entonces, siento que el hecho de que mi mamá haya sido así, que le haya dado más importancia al estar con nosotros, que a las cosas materiales es una gran parte de por qué soy así y como que... Claro que a todos nos gusta tener cosas, claro que a todos nos gustaría tener el último teléfono que salió, etc. Pero a veces no es posible y siento que debemos de entender eso, ¿no? O a veces me dicen, ay, es que a mí me gustaría viajar tanto como tú. Y digo, está bien, te entiendo, pero también me lo dicen chavitas. Y, pues, yo a esa edad ya estaba trabajando. Entonces, creo que no hay que adelantarnos a nuestros tiempos. Si ustedes quieren viajar y en este momento no pueden, pónganse a trabajar súper duro, porque mi primer viaje en la vida así internacional fue cuando yo tenía 25 años. Yo no tuve el poder adquisitivo, no tuve el poder adquisitivo y no se podía... Mi mamá no podía darse el lujo de pagarme un viaje antes de... Entonces, no hay que basar nuestra felicidad en lo que vemos en otra persona, ¿no? En lo que vemos en el Instagram de otra persona. Porque, claro que en Instagram yo siempre voy a poner fotos bonitas, pero porque a mí me gusta tener una estética bonita en Instagram, ¿no? Yo no voy a poner una foto de cuando me despierto y me siento mal. Y lo único que quiero hacer es estar echada en la cama, porque no me siento con ganas de salir, no me siento con ganas de ver a nadie, no me siento con ganas de socializar, de estar en redes sociales. Entonces, tan no lo siento que no tomo fotos, ¿no? Entonces, no basemos esta creencia de felicidad en lo que viene... Pues, lo que son las redes sociales, no crean que todo lo que ven es bonito. No crean que toda la vida de las personas que siguen en Instagram es hermosa y que todo el tiempo estamos felices, sonrientes, comiendo un helado extra bonito y paseándonos en algún otro país. Hay que ser conscientes de lo que pasa. Y, como les digo, hay gente que es afortunada y tiene los... El poder adquisitivo para viajar antes, a una edad más temprana. Hay gente que no. Hay gente que el primer viaje internacional de mi mamá fue cuando la llevamos a París en el año 2011. Y mi mamá tenía... ¿Qué tenía? 48 años. Mi mamá tenía 48 años cuando pudimos llevarla a Diana y yo a París. Y ella estaba muy emocionada cuando sacó su pasaporte. Ella lo sacó cuando yo lo saqué en el 2010. Y ella ya quería viajar y hacer algo. Desafortunadamente, poco después de que sacó su pasaporte, fue cuando nos enteramos de su enfermedad. Sépanse que si está en ustedes en trabajar fuerte y en su destino viajar, lo van a hacer. A veces no es a la edad que queremos. A veces no es solo porque nos guste algo de un país, vamos a poder hacer esto de viajar. A veces van a influir muchas cosas. Entonces, hay que verle las cosas bonitas a lo que tenemos. ¿Cómo pueden ser ustedes felices? Entonces, hagan algo que les guste, hagan algo que les divierte, que ustedes sientan pasión. Ya sea, no lo sé, tal vez cocinar. A lo mejor dicen, a mí me gusta cocinar pero todo me queda feo. O sea, pero si a ustedes les gusta, háganlo. O a lo mejor dicen, la moda me gusta mucho. Me gusta ponerme ropa bien loca y así. Pues pónganse ropa loca, pónganse lo que les guste. ¿Qué importa si alguien más piensa que es ridículo? La verdad es que de todas formas siempre va a haber alguien criticando y pues ya ni modo, ¿no? Para comprarse ropa no necesitan ir a tiendas de marca. No necesitan siempre ir a un centro comercial. Hubo, en Jalapa había como unos tianguisillos. Y Diana y yo llegábamos a ir y encontrábamos cosas bien padres. Entonces, no todo es tener como lo de marca, lo importante, que todos vean así de... Ah, que me vean que traigo la computadora nueva que salió y el iPhone nuevo. Y que me vean que ya me fui a hacer las uñas y que me pinté el cabello y que traigo el maquillaje mejor de la plaza. Y que esto, o sea... No se preocupen de esas cosas, preocúpense de lo que a ustedes les hace feliz. Porque si tratan de ser felices basándose en lo que ven de los demás o en lo que piensen los demás, nunca van a lograr ser felices. Se los digo yo porque muchas veces me dicen... ¡Ay, córtate el cabello, te ves mal! Y ya, pues me corto el cabello y dicen... Me gustaba más cuando tenías el cabello largo. O, oye, píntate ese cabello, ese cabello rosa está horrible. Me gustaba más tu cabello rosa. ¿Cuándo te lo vas a volver a pintar de colores? Entonces, hagan lo que ustedes quieran porque ustedes lo quieren. Dense su tiempo. Y si están tristes porque les pasó algo, porque reprobaron materias, porque les van mal en el trabajo, porque no les gustan el trabajo, si no les gusta el trabajo, tienen de dos opciones. O se aguantan y tratan de divertirse lo más que puedan. O buscan otro trabajo que les guste más. Tampoco hay que ser irresponsables. Si tienen hijos y tienen que mantenerlos, ahí creo que vendría siendo la primera. Se aguantan. O se aguantan y empiezan a buscar otro trabajo. Y ya que tengan otro trabajo asegurado, pues bam, le dicen que no. Pero adiós, bye, al que no les gusta. Otra forma para mí de ser feliz es... No pienso mucho en las cosas que me ponen triste. Porque cuando me pongo triste, me pongo muy triste, ¿no? La verdad es que después de que mi mamá falleció, a mí me tomó, no sé, unos dos, tres años poder ver sus fotos así sin llorar todo el tiempo, ¿no? Porque si yo vi una foto de mi mamá, en ese momento empezaba a llorar así horrible. ¿Qué es lo que me pasa ahorita con fotos de Diana, no? Me pasa un poco menos porque obviamente he aprendido un poco más del proceso de perder a alguien. Pero todavía me pasa. Y como se los había dicho antes, si están tristes, dense también su tiempo de estar tristes. También se vale. No se obliguen a ser felices solo porque les dicen que tienen que ser felices. Que tampoco se vean forzados a socializar, ¿no? O sea, porque los amigos siempre van a querer decirnos... Anda, vamos, ven, te vas a divertir para que no te sientas mal, que no sé qué. Pero pues también es feo estar en un lugar fingiendo que estamos bien, cuando en realidad no lo estamos. Solo porque, pues, nuestros amigos nos lo pidieron y no queremos quedar mal con ellos, ¿no? No sé a ciencia cierta qué es lo que toma para que yo sea feliz. Diana, cuando le dijeron que a ella le quedaba poco tiempo de vida, le dijeron tiene seis meses. Y hacía mucho énfasis y me decía, ¿qué vas a hacer? Dime tus planes, vamos a hablarlo, piénsalo y lo platicamos. Vamos a hacer un plan para ti. Y... Me hablaba mucho de esto, ¿no? ¿Qué vas a hacer con tu vida? Necesito que hagas algo con tu vida. No te puedes decaer, vas a estar sola. No es lo mismo que cuando no estuvo mi mamá. Porque cuando no estuvo mi mamá, yo tuve a Diana, ¿no? Pero pierda a Diana y... No es lo mismo tener un amigo que tener una persona de tu familia junto a ti. Muchos de ustedes lo saben que Diana empezó este proyecto de Life is Now. Que pues básicamente es la vida es ahora. Y me decía... Y me decía, tienes que hacer las cosas que yo no puedo hacer. Y básicamente eso es lo que me ha forzado a ser feliz, ¿no? Diana y mi mamá, hay muchas cosas que hago. Porque digo, ellas nunca tuvieron la oportunidad de hacer esto. Y... Me toca a mí ahora vivir por las dos. Bueno, más bien por las tres. Entonces... Si ustedes están tristes porque perdieron a un familiar, pues... Piensen que pues si ellos estaban enfermos ahora, ellos ya no sufren. Y ustedes pueden hacer cosas para que ellos desde donde estén se sientan orgullosos. Si están tristes porque les detectaron una enfermedad... Es bien difícil, ¿no? O sea... A mí cuando me dijeron lo de la diabetes, la verdad es que me impactó muchísimo. Pensar que toda la vida iba a tener que vivir con esta enfermedad. Y yo decía, tener que cuidarme, no voy a poder comer dulces. No voy a poder comer lo que yo quiera todo el tiempo. Y no quiero pensar en las personas que les dicen... Pues que tienen una enfermedad más fuerte. No una enfermedad terminal. La verdad es que yo pienso mucho en Diana en cuando nos dijeron que tenía seis meses. Y no sé ella cómo lo llevaba. O sea, cómo era ella tan fuerte, de verdad. Eso sí, nunca lo voy a poder saber. Pero yo creo que uno se tiene que hacer fuerte por... Porque si ya tenemos esta enfermedad es porque nosotros mismos no nos cuidamos, ¿no? Si a mí me dio diabetes fue porque no me cuidé y comía demasiado. Y no me importaba. Ahora la verdad es que estoy bien, estoy feliz. Tengo muchos antojos, sí. Pero cuando tengo un antojo, pues ya si no se puede más, pues como lo que se me antoja. Y si sí puedo controlarlo, trato de buscar una alternativa, ¿no? Como un pie que les hice hace poquito. O otras recetas que no incluyan como tanto azúcar. Me fijo mucho ya en los empaques. Me fijo más en lo que como. Como ya me estoy acostumbrando a comer un poco mejor. Y pues esto ya es como algo que tengo que hacer para siempre. Me estoy cuidando. Y se siente bonito cuando regresas al doctor y te dice. Tus niveles ya están más normales. Ya no estás a punto de colapsar. Entonces, ¿cómo es ser felices? Vamos a terminar con esto de ¿cómo ser felices? Creo que lo más fácil es decir. Para ser feliz, complácete a ti mismo. ¿No? Trátate bien. Trata bien a tu cuerpo. Cuídate. Porque también si nos estamos quejando. Ay, es que esto. Ay, es que. No sé. Tengo una amiga que es muy pro cuidarse. Y siempre me dice. Toma mucha agua. Tu cuerpo es lo que te está cargando. Trátalo bien. Si tú no tratas bien a tu cuerpo. Tu cuerpo no te va a tratar bien. Y eso es como súper real. Entonces. Cuídense. Yo sé que comer cochinaditas en la calle también es súper rico. Yo, más que nada. Más que nadie lo sé. Pero también tengan sus días en que se cuidan. Lleven una cosa un poquito más balanceada. Hagan algo que les guste. A lo mejor patinar. Andar en bici. Escuchar música súper fuerte. A mí escuchar música. Me pone súper de buenas. Me pone muy bien. Y en ocasiones me quita hasta el dolor de cabeza. Poner música muy fuerte. Y cantar. Me gusta mucho. En Corea. Nos gusta mucho ir al karaoke. Todavía me gusta. Y si no puedo ir al karaoke. Pongo mi computadora. Y pongo canciones. Y las canto. Estén con gente que les traiga cosas buenas. No estén con gente negativa. También tenemos amigos todos que se la pasan como en la negatividad. Y hablando mal. Y pasándola mal. Traten de cortar esas amistades que no valen la pena. Y quédense mucho ustedes mismos. Tengan a las demás personas en cuenta. Pero no dejen que ellos rijan su vida. Entonces pues lo único que me queda es desearles mucha suerte. Espero que este año 2019. Les traiga cosas súper bonitas a todos. Espero que podamos seguir juntos. Que nos sigamos viendo. He tenido este año el placer de conocer a muchos de ustedes. El año pasado también. Estar en México es súper diferente. Estar en Corea. Me topo a pedacitos de kimchi en muchos lugares. Y ha sido muy padre. Y es muy loco. Les agradezco como siempre el apoyo. Que vean los videos que estén aquí. Aunque sean poquitas personas. No importa cuántos seamos. Les agradezco demasiado. Pues nada. Espero que este próximo año les traiga cosas bonitas. No sé cuántos videos de vlogmas nos quedan. Pero este probablemente ya sea más o menos para Navidad. Si ya pasó Navidad. Espero que la hayan pasado súper bien. Si apenas viene Navidad. Espero que la pasen súper bonito. Coman cosas ricas. Y nos vemos en el siguiente video. P ¿Qué pasa? Que pasa? Gracias por ver el video.